Miren, esta nota también es muy importante. Ayer por la mañana, una corresponsal, la del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, Adriana Estela Flores, le recriminaba a López Obrador la desaparición de una madre buscadora en Sonora. Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa mañanera, le mandaron un mensaje al presidente López Obrador para decirle que la habían encontrado sana y salva. Hoy hay más información al respecto. Se trata de la señora Ceci Flores, quien después de que fue localizada, según reporta el periódico El Universal, fue trasladada a Los Mochis en un helicóptero. Le voy a compartir una nota que publica Javier Cabrera Martínez ahí, en el periódico El Universal. Dice, en un breve mensaje de Twitter, el secretario de Seguridad Pública de Sonora, si no me equivoco, dice del Estado, pero así empieza la nota. Me imagino que Sonora, porque esta señora desapareció en Sonora, pero no. Cristóbal Castañeda Camarillo dio a conocer que la rastreadora Ceci Patricia Flores Armenta ya fue trasladada en helicóptero a la ciudad de Los Mochis, la cual está bien de salud. Además, indicó, sin dar mayores detalles, el funcionario divulgó una fotografía en la que Ceci Flores aparece al pie del helicóptero. Y tenemos, tenemos de hecho las declaraciones de la señora Ceci Flores. A ver, córralas, David, córralas. Le agradezco muchísimo la solidaridad y la empatía de la sociedad que estuvo haciendo oración por mí. Las voces que hoy estuvieron orando por mí son las voces que me impulsan a seguir luchando, a seguir adelante y a no decaer en esta lucha, a tratar de sensibilizar a las autoridades, porque yo quisiera que todas estas historias, que todas las historias de los desaparecidos tuvieran la misma, el mismo final que el mío, volver a casa con vida, volver a estar con mi familia, volverlos a abrazar. Agradezco muchísimo el apoyo y solidaridad a todas las familias que me apoyan y que están conmigo. Las amo a las madres buscadoras que no me soltaron ni un momento de su mano y a todas esas personas que confían en mí, que creen en mí y que cuentan con todo mi apoyo. Muchísimas gracias a todos. A mí me da mucho gusto que doña Ceci esté bien, doña Ceci Flores, que la señora Ceci Flores, que es una de las incansables madres buscadoras de las que más representan este movimiento, se encuentre con vida, la hayan encontrado ilesa después de haber desaparecido allí en Sonora. Bueno, pues creo que esto es verdaderamente propositivo. Yo mencionaba esto de la recriminación porque así ha venido siendo, ¿no? Es importante que podamos separar, en definitiva, la nota, la realidad, la noticia del golpeteo, de la parte política, de cómo es que siempre sacan o intentan sacar raja política para este tipo de situaciones. En otros términos se dice que se politiza, pero fíjese, hoy los medios de comunicación corporativos, se lo hemos mostrado con las principales portadas, se está intentando hacer un golpeteo directo al gobierno del presidente López Obrador, ahora utilizando el tema de las Fuerzas Armadas, mientras las dos semanas pasadas se la pasaron utilizando como buitres, como sopilotes, lo triste que resulta la tragedia de inmigrantes en Ciudad Juárez. Esta semana van con todo en contra del ejército debido a lo que se ha planteado sobre el general secretario de la Defensa, que también, pues, es muy, muy cuestionable. No se sabe bien, a ciencia cierta, cómo se determina esta información. No hay muchas comprobaciones al respecto. Aquí hemos estado analizando esa información. Hay que revisarlo también por ahí, ¿no? Pero fíjese cómo es que a partir de esto comienza la campaña de, pues, de guerra sucia. No comienza, es otra campaña de guerra sucia en contra del gobierno, ahora utilizando a nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que hay que, pues, ver las dos partes. Lo que ocurre, en efecto, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, allá en Nuevo Laredo, y separarlo absolutamente de la cuestión política. Ayer en la conferencia de prensa mañana, era esa compañera del Instituto Mexicano de la Radio, Adriana Estela Flores, que discriminaba al presidente López Obrador por la desaparición de Ceci Flores, la señora Ceci Flores, en una evidente expresión política. O sea, lo digo con mucho respeto. Es una evidente expresión política. Y la encontraron, sana y salva. Entonces, por eso es que creo que es absolutamente necesario separar una cosa de la otra. No podemos quedarnos en medias tintas, en situaciones que podrían confundir. Usted tiene siempre mucha fuerza en su voz, así que estemos pendientes de lo que surja al respecto. Perfecto. Y mire, ahora sí ya se tardaron en la conferencia de prensa mañanera. ¿Oye, está el presidente? Vamos con el presidente, don David. Gracias.